Música Son nuestras raíces Música Por ejemplo, en las suertes, en los piales, te puedes mochar un dedo En las colas vas corriendo, te atravesas el toro, maromeas, te matas O sea, subirte un caballo es riesgo Música Estúpale al zapateado Isabelu, como tú sabes, cansada Música Me grita de mis pesares, pocos dejo en el volante Me orgullo que el año pasado gané el coleadero de la Unión de San Antonio Que es el coleadero más viejo, cumplía 90 años Todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Música